Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de última hora, donde estamos viendo un giro dramático en la política republicana en los Estados Unidos. A medida que se acerca la nominación presidencial de 2024, parece que los líderes del partido están regresando al redil y apoyando al expresidente Donald Trump, en lugar de considerar a otros candidatos como el gobernador Ron DeSanders. Este cambio de rumbo es sorprendente ya que, después de un desempeño deslucido en las elecciones de mitad de periodo, los líderes republicanos se estaban cuestionando sobre la calidad de los candidatos y la influencia de Trump en el partido. Parecía que estaban listos para ofrecer su respaldo en otros lugares, pero desde entonces ha habido un cambio dramático en la situación. A pesar de enfrentarse a varias investigaciones y una acusación de 34 cargos penales en Nueva York, Trump está ganando respaldo entre los republicanos. Al menos 45 miembros de la Cámara han respaldado a Trump para la nominación republicana, en comparación con solo tres para DeSantis. Incluso en el estado natal de DeSantis, siete miembros de la Cámara han ofrecido su apoyo a Trump en lugar del gobernador del estado. Esos incluyen, representante Barron Donalds, representante Matt Katz, diputada Ana Paulina Luna, representante Brian Mast, representante Corey Mills, representante John Rutherford, diputado Greg Stu. DeSantis ha intensificado los esfuerzos para establecer una posición nacional antes de decidir si se postula para presidente, ya que el gobernador republicano programó reuniones con varios miembros del Congreso en Washington DC durante la última semana. Sin embargo, ese plan pareció fracasar en algunos casos después de que el representante Lance Godin, Republican Texas, respaldara públicamente a Trump solo unas horas después de reunirse con DeSantis. Este cambio de opinión podría tener un impacto significativo en la carrera presidencial de 2024. Trump, quien aún no ha confirmado si se postulará para la presidencia, está ganando terreno en el partido, lo que podría hacer que sea difícil para otros candidatos como DeSantis ganar la nominación. Sin embargo, también hay quienes se oponen a este apoyo a Trump y argumentan que el partido necesita alejarse de su controvertido liderazgo y encontrar una nueva dirección. Si como sea, parece que la carrera presidencial de 2024 en el partido republicano está lejos de ser decidida y habrá mucho más que seguir en las próximas semanas y meses. Manténganse sintonizados para más actualizaciones en esta emocionante historia política. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.